Buenas a todos, ¿cómo están? Hoy voy a mostrar este video para contarles cuál es la diferencia entre pintar con engobes y pintar con esmaltes de color. Les cuento que en mi taller nosotros lo que hacemos por lo general es pintar con pigmentos o engobes. Luego esmaltamos con esmalte transparente, el esmalte de cristal y de esa manera podemos decorar piezas, podemos aprovechar el color de la arcilla que es muy lindo. Nosotros usamos la pasta blanca, entonces bueno, según la marca de la pasta y según la temperatura a la cual horneamos el bizcocho, es el color que vamos a obtener de esa arcilla y queda muy lindo en nuestras piezas. Entonces, para empezar, bueno, les aclaro que esa es la forma que a mí me gusta trabajar. En este caso, acá tengo por ejemplo una maceta que tiene abajo el color de la arcilla, ustedes pueden ver que quedó color natural, tiene el esmalte transparente, después está salpicada con una lluvia de engobe negro y arriba tiene unas pinceladas de engobe lila, ¿sí? Bueno, de esta manera podemos ver la diferencia y el color de la arcilla. Ahora les quiero contar que también una de las opciones es pintar con esmaltes. El esmalte de color está bueno y es muy lindo, yo tengo algunos. Suelo trabajar con esmalte transparente y también con el esmalte jaspeado, si algunos vieron en mi tienda online, tengo esmalte jaspeado que viene ya con las partículas de arena, entonces lo sumergís y queda luego del color natural que les hizo y el jaspeado. También viene jaspeado en color no natural, viene verde agua, viene color amarillo, color rosa, un millón de colores y arriba el arenoso. Yo recomiendo que estos colores de esmalte los utilicen con una pieza de esmaltar, que ustedes sumerjan la pieza en esmalte de color y luego la dejen escurriendo y se aseguren de que toda la pieza quede cubierta con la capa necesaria de esmalte de color de una sola vez. ¿Por qué? Porque el esmalte de color muchas veces cuando le queremos agregar capas y queremos retocar es cuando falla, es cuando se notan los detalles. Entonces, si hacemos arreglos con pincel en el esmalte transparente, no se nota tanto, pero cuando hacemos arreglos con pincel en el esmalte de color, sí se nota mucho la diferencia de que en ese punto agregamos con pincel el esmalte, ¿sí? Entonces, les sugiero que utilicen la pinza de esmaltar y sumerjan toda la pieza de una, ¿sí? A no ser que también puedan sumergir mitad y mitad la pieza, ¿no? Primero de un lado y después boca abajo del otro lado, entonces puedan esmaltar todo sin tener que dar los dedos marcados o tocarla de alguna manera. No vas a ahorrar horneada, eso no lo podemos hacer. La monococción yo no se la recomiendo a nadie. Me parece que no queda para nada bien y que la cerámica y apuramos el proceso, en definitiva, no tiene sentido. Para nosotros solamente es un beneficio, pero para la cerámica no. Entonces, primero tenemos que hornear la pieza y cuando ya tenemos el bizcocho, ahí vamos a esmaltarla. O con esmalte transparente, si es que la pintamos con engobe o con el esmalte de color, ¿bien? Y volverla a hornear, ¿sí? Lleva las dos horneadas igualmente sí o sí. Y a esmalte siempre le ponemos, ya sea el transparente o el de color, ¿por qué? Porque necesitamos que esa pieza porosa que bizcochamos pase a estar vitrificada, que pase a estar protegida del agua, que tenga una capa que la cubra y donde el agua no entre a la pieza, sino que resbale. Entonces, todo esto, obviamente, le da brillo porque elegimos un esmalte brillante, pero podemos elegir un esmalte mate también. Así que, no es por el brillo. Lo que hacemos de esmaltar, lo hacemos por un tema de protección de la pieza. Una pieza que solo está bizcochada, tiene muy poca durabilidad en el tiempo, ya que absorbe agua. Y además es muy sensible a romperse, es muy frágil, no está protegida. Entonces, si bien vamos a tener esta diferencia con el esmalte de lengove, también vamos a tener la diferencia a simple vista de que las pinceladas muchas veces en el lengove se pueden llegar a notar. Si hacemos capas y sobre capas, puede que no, que no se noten, si cubrimos bien el lengove. Y muchas veces, también, dentro de lo que es el lengove, se pueden trabajar técnicas de pintura. Se puede desgraciar, se pueden hacer dibujos, se pueden hacer muchas cosas lindas, que con el esmalte de color, de repente, no tenemos tanta gama de diseños que podemos realizar y tanta cosa. El desgraciado es propio del lengove, donde tenemos la pieza en estado de cuero. La pintamos con engove y empezamos a desgraciar, a levantar ese color en algunas zonas de la pieza. Entonces, empiezan a combinar partes que tienen engove y partes que no, donde se va a notar el color de la arcilla. Y entonces, empezamos a tener un diseño muy lindo, todo tallado, a mano, por nosotros. Y queda muy lindo, muy lindo. Esto, bueno, si pintamos con esmalte, directamente no lo podemos usar. Porque esto, estamos hablando de algo que está bajo cubierta, ¿sí? El esmalte es la cubierta de la pieza. Entonces, nosotros ahora estamos en el engove trabajando bajo la cubierta. Además, el engove se prepara de una manera muy económica. El engove lo podemos armar nosotros. Entonces, en el tema de lo económico, es mucho más barato pintar con engove que pintar con esmaltes de color, ¿no? Los esmaltes de color son un poco más caros. No sé en tu país de qué país sos, pero en Argentina son caros los esmaltes de color. También depende de qué color, pero bueno, por lo general son caros. Y les voy a contar una de las formas en las que pueden pintar con esmalte de color con pincel, ¿sí? Este es uno de los tips que dio Verónica de Idearios, que es la escuela donde yo me perfeccioné en la cerámica. Yo hace 10 años que hago cerámica como hobby, que me dedico a esto a full de lleno hace 4 años. Y con Verónica de Idearios, en esta cuarentena, empecé a perfeccionarme, a hacer cursos de perfeccionamiento. Y ella tiene muchos tips porque tiene muchísima carrera y trayectoria de experiencia. Así que les dejo acá un tip que ella nos dio para pintar con pincel, con los esmaltes de color, pero de manera que flusa la pincelada del esmalte. Porque muchas veces uno quiere pintar con el esmalte con pincel, pero no queda bien, no queda prolijo. Yo por eso no lo hacía. Pero este tip les va a servir muchísimo y van a poder hacerlo si quieren hacerlo. Bueno, el tip que les dejo es utilizar vehículo hidrosoluble que se consigue en todos los locales que venden insumos para hacer amistades. Y Verónica de Idearios nos dio este tip. Así que agradezcanle a ella y utilícenlo para pintar con esmaltes de color con pincel sobre sus piezas. De esa manera van a poder aplicarlo mucho mejor. Van a ver que la pintura corre perfectamente y ustedes lo pueden preparar en sus casas. Les muestro ahora una pieza que tiene esgrafiado con engobe. Que es lo que yo les contaba recién en otro de mis videos. Igual les mostré cómo esgrafiado con esgrafiado con engobe. Pero no les mostré piezas terminadas porque justo en ese momento no tenía ninguna cerca. Así que acá sí les muestro, no sé si enfoca la cámara, una pieza que sí está terminada y que está esgrafiada con engobe, como les decía recién. Estos engobes yo les muestro. En videos anteriores les conté que yo armaba los engobes de Artes del Norte. Que ellos me los venden en el polvo, en la bolsita, listos para preparar. Es decir, que venden todo el polvo, la arcilla en polvo, el pigmento, todo lo que lleva el engobe. Solamente le agrego el agua. Vos podés conseguirlos también en Artes del Norte. Si sos de Argentina, hacen envíos a todo el país. Y estas son algunas de las muestras de los colores que ellos me vendieron. Están buenísimos. Miren, este es azul. Este es rubí. El rubí es hermoso. Vengo para pintar sobre nuestras piezas en crudo. Pueden estar secas las piezas ya, como les conté en videos anteriores, para aplicar el engobe. Pueden estar secas y ustedes entonces el engobe lo van a utilizar un poquito más líquido. Y si la pieza está cruda en estado de cuero, la van a utilizar más cremoso al engobe para aplicarlo a la pieza. ¡Gracias!